para esta deliciosa gelatina de queso crema y mora vamos a ocupar media barra de queso crema dos latas de leche evaporada una lata de leche condensada lo pasamos a licuar por unos 45 segundos vamos a pasar a diluir tres cucharadas de gelatina sin sabor en una taza de agua fría dejamos reposar por unos cinco minutos y después llevamos al microondas por 45 segundos una vez que esté líquida lo vaciamos junto a la mezcla y licuamos por otros segundos vaciamos al molde y llevamos a refrigerar hasta que cuaje una vez lista preparamos la gelatina de agua del sabor de su preferencia engrasamos el molde para que la gelatina no se vaya a pegar y regresamos la gelatina al molde de esta manera vaciamos la gelatina de agua y llevamos a refrigerar por unas cinco a seis horas o si es posible toda la noche hasta que cuaje y listo